Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 22 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 y 5 minutos de la tarde hora española. Y a estas horas vemos que las caídas en Europa son reducidas, está lejos tanto de máximos como de mínimos del día, el DAX baja 0,18%, el Eurostox baja 0,17%, el Stoxx 600, 0,12% y el IBEX por las peculiaridades sectoriales que tiene, pues baja más en concreto un 0,54%. Atención al dólar, respecto al Yen, no respecto a las otras divisas, se mueve poco contra las otras divisas, pero el Yen está bastante débil después de que esta noche el Banco Central japonés, pues no haya tenido novedades, no ha dado sorpresas y sigue con su política monetaria exactamente igual. Esto le ha debilitado inmediatamente y está incrementando las posibilidades de que se meta ya cerca de la zona 150, donde la mayoría de operadores, entre ellos yo, pues esperan que o bien intervenga el Banco Central de Japón o solamente el miedo que hay al llegar a ese número redondo y psicológico, donde mucha gente seguramente apostará por ponerse corto por si acaso, pues pudiera frenar las subidas. Es un nivel muy importante. Se va acercando ya y lo tenemos en 148,09. El Bitcoin sube 0,34% hasta 26.657 y los bonos europeos están más o menos planos, pero los bonos americanos se están recuperando, más por sobreventa que por otra cosa, porque francamente no hay demasiadas... bueno, sí, hay una noticia macro que podría ser favorable, pero es que hay declaraciones muy agresivas de la Reserva Federal. Vamos con la noticia macro. O mejor vamos con las declaraciones que es más rápido de contar. Collins dice que pueden subir más y más tiempo los tipos de interés, así de clarito, reforzando pues todas las historias que se vieron con el diagrama de puntos. Y Bowman, pues todavía con más agresividad, los operadores destacan que ha dicho que pueden haber más subidas, acabado en ese, es decir, en plural, es el primer miembro de la Reserva Federal que pone esto en plural, los que están defendiendo que va a haber más subidas hablan de una, o lo dicen en singular, pero aquí lo ha dicho en plural, con lo cual es como si dijera que va a haber más de una subida. En este plan, pues difícil que los bonos se terminen de calmar y que los mercados se terminen de calmar. Yo creo que la Reserva Federal, ya sea de mi modesta opinión, se está confundiendo, se está equivocando con esta agresividad excesiva, hay que dar tiempo a que la economía suma la fortísima subida de tipos de interés, esto requiere algún tiempo, pero necesitas no llevar a los bonos a tal punto que se empiecen a romper cosas. Y los bonos están muy cerca ya, de ese punto de romper cosas. Entonces, como decía, sí ha habido un dato macro favorable, entre comillas, que ha sido el dato de PMI. Hay que recordar que en Estados Unidos el dato de PMI que calcula Markit sale totalmente diferente al dato de ISM que calculan desde Estados Unidos. Y también hay que recordar que en el resto del mundo se calculan bajo los criterios de Markit este tipo de datos, y en Estados Unidos son los únicos que tienen sus propios criterios. En concreto, en el ISM meten al sector público, que no lo deberían hacer, distorsiona mucho, y también meten la misma ponderación en todas las respuestas. Cuando Markit, en el resto del mundo, calibra las respuestas y las pondera según el tamaño de la empresa, y además no mete al sector público. Entonces, a mí me merece mucha más confianza esta medida, que además es homologable, entre comillas, con el resto del mundo, que el ISM que se calcula de forma local, aunque es exactamente el mismo dato, la misma idea, el mismo concepto, pero me da más confianza el de PMI. Bueno, pues el PMI de servicios ha quedado en 50,2, rozando la zona de contracción-expansión, que ya saben que es 50, es decir, estaría dándonos un nivel... A ver, lo tenemos aquí, aquí está. El de servicios ha quedado a 50,2 desde el 50,5 anterior mínimo de 8 meses y cuando se esperaba 50,7. Así que, servicios que es lo que está aguantando el que Estados Unidos no se meta ya en recesión, para mí este es el dato fiable, los otros yo no me fío, pues son bien claros. Pues servicios está atascado, de hecho lo dice por aquí, se fijan, servicios está mostrando pues un fuerte estancamiento en la actividad del sector privado. Recuerden que ellos no consideran el sector público ISM si lo considera. Dice que la cifra titular que se ha dado en titulares está cayendo y es el cuarto mes consecutivo que cae e indica, pues, el registro, la tendencia más débil desde febrero. Esto en cuanto a servicios, no creo que esto sea lo que está diciendo la Reserva Federal, ni muchísimo menos. Y si nos vamos a manufacturas, pues bien es cierto que ha quedado mejor de lo esperado porque ha quedado, como podemos ver, en 48, 49,7, perdón, desde el 48,5 anterior en máximos de dos meses y por encima de lo esperado, que era 48,2. La manufactura ha compensado un poco, pero hay que tener en cuenta que el 85% casi de la economía de Estados Unidos es servicios. Al final, lo mejor es mirar el composite, es lo más sensato porque en este está compensado debidamente según las proporciones que tiene servicios y manufacturas. Bueno, pues en el índice compuesto tenemos un 50,1 a la baja desde el 50,2 anterior, es decir, justo encima de la zona contracción-expansión. Esa es una zona de estancamiento, no es una zona de crecimiento como se está diciendo por ahí con ese dato de la Reserva Federal de Atlanta que va un poco como me parece a mí que hay que darle algún ajustillo. Mínimo de siete meses. Este dato sí es favorable para los bonos que están viendo como los indicadores que van más pegados al ciclo económico. Históricamente nadie bate a los PMIs en cuanto a ir más pegados al ciclo económico. Son los que mejor lo hacen. Está archidemostrado en todos los países del mundo. Bueno, pues esto sí que lo están viendo los bonos de que la subida de tipos pues sí que está afectando económicamente. La economía de Estados Unidos está justo en el límite, en este momento, en 50,1. Pero como también decía, pues esas declaraciones de Collins y de Bowman pues mucho no ayudan y animar pues no ayudan mucho. Así que los bonos pues a mí me da que están rebotando más por sobreventa, que están rebotando más porque se llegó al nivel psicológico de 4,5% de rentabilidad. Es un número semirredondo, 4,5% de rentabilidad y pues bueno, pues hay compras en esos niveles pero no tengo yo nada claro que haya terminado el calvario de los bonos por el momento. Hoy, por cierto, que Harnet ha dicho que para él la llegada de los bonos de la rentabilidad de los bonos americanos a 5 años al 4, perdón, al 5, 5, al 5% sería una clara señal de compra. Yo estoy muy de acuerdo con eso. No están aún ahí pero se van acercando. Ayer llegaron al 4,60 y tantos por ciento. Un poquito más arriba y ya francamente creo que después de esta barbaridad, después de la bajada más grande de los bonos de los últimos 250 años, por muchas historias que nos cuenten Bowman, Collins, Powell y demás parroquianos de la Reserva Federal, pues me da a mí que efectivamente sí que es una oportunidad de compra. Comprar bonos americanos con un cupón del 5, pues muy mala idea, no creo que sea, de cara al medio plazo. Parece que el mercado es eso lo que piensa. En fin, de momento hoy, pues los bonos más tranquilos. Y Wall Street, pues ha aprovechado para rebotar un poco también. Bien, el S&P 500 rebota a 0,35 y el Nasdaq rebota a 0,84. La mayor calma en los bonos pues está haciendo que muchos valores de crecimiento alto pues estén tirando un poco al alza. Con esto, el S&P 500 no ha llegado a tocar el nivel super clave de soporte que ya hemos indicado esta mañana. Toda esta zona de por aquí, alrededor del 4.300, tenemos a la media de 200 en diario. Tenemos una posible directriz que podría, hipotética, pero sobre todo tenemos el 38.2% de retroceso de Fibonacci de toda la subida desde el mes de octubre. La media de 200 y además un soporte natural. No parece nada fácil que vaya a pasar de ahí en primera instancia. Ahí es donde está el soporte mayor de mercado en caso de llegada. Ahí es donde se podría montar el rebote con mayores garantías. En el momento está intentando rebotar algo, pero no sabemos si puede ser fiable o no. A veces se acerca mucho la media de 200 y rebota, a veces la llega a tocar, otras veces la rebasa incluso un poco y rápidamente se mete por arriba. El oro sube 0,40, aprovechando que el dólar se ha calmado un poco hasta 1947. Lo que no es tan favorable pues es la nueva subida del petróleo, más 0,90, hasta los 90,46. En Europa pues tenemos que el sector predominante es el del lujo, hoy se toma un respiro. Louis Vuitton sube 0,51%. También tenemos a materiales básicos, suben 0,29, petróleo, gas 0,38 y sobre todo la tecnología rebota con una subida de 0,76%. El peor sector, utilities con caída de 0,72, bancos con caída del 0,63. Estos son dos sectores que predominan mucho en el IBEX, 35 de España y de ahí que este índice pues esté un poco peor que los demás. Al final, a pesar del miedo que mete la Reserva Federal, el mercado no compra su idea. Aquí tienen una tabla que ha publicado Timiraos de cuáles son las previsiones a fecha de hoy de los principales bancos y broques. Y como ven, tan solo hay cuatro que piensen que puede haber una subida de tipos en noviembre. Bank of America, Barclays, Citigroup. Y Bank of America yo precisaría que no todos los analistas. Hay algunos que dicen que sí, pero otros que no. Bank of America, Barclays, Citi y LH Meijer. Todos los demás creen que ya no se van a subir más los tipos. BNP, Deutsche Bank, Evercore, Goldman Sachs, HSBC, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Nomura, Standard, TD Security, UBS y Wells Fargo. Todos piensan que la Reserva Federal ya no va a subir tipos. Hoy ha publicado Bank of America sus flujos de fondos. Y a margen de ese comentario tan interesante de Harne de que él cree que los bonos es compra. Ahora, si el bono americano a cinco años llega al cinco, cosa que podría pasar en cualquier envite de estos. Pues además han comentado que las salidas de bolsa en la última semana, las salidas de dinero de bolsa han sido las mayores desde diciembre del 2022. Así que esta semana sí que hemos visto bastante miedo en el mercado. Otro factor favorable en las bolsas es que parece ser que está cerca de que se desconvoque esa huelga de grandes compañías de automoción. Por ejemplo, Ford está subiendo bastante a cuenta de los avances en las negociaciones. En Europa también hemos tenido datos de PMI y ha habido cosas bastante interesantes. El conjunto de la eurozona sigue con problemas. Markit ha dicho que en el tercer trimestre la eurozona está en contracción, clarísimamente y sin ningún género de duda. Y dice que va a caer el bruto interior bruto un 0,4 respecto al trimestre anterior. Y hemos visto cómo Francia se cae al pozo. Francia ha tenido un 43,6 en manufacturas y 43,9 en servicios. Horrible los dos. Y además muy por debajo de lo esperado que era 46. Así que Francia se va al pozo y sin embargo Alemania mejora bastante en servicios. Aunque el Composite que también mejora un poco por encima de lo esperado, un poco bastante, sigue en zona de contracción la economía alemana porque marca 46,2 cuando se esperaba 44,7. Es mejor de lo esperado pero sigue claramente por debajo de 50. Vuelvo a repetir que no hay mejor dato comprobado históricamente para ver en qué parte del ciclo estás de verdad que estos datos de PMI. Con lo cual tendríamos Francia en recesión, Alemania en recesión, Alemania mejorando un poco y Francia hundiéndose cada vez más. Como vemos la subida de tipos de interés pues sí que está haciendo daño por todos los sitios. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que nos vendría muy bien para el crecimiento del canal con el algoritmo de YouTube. A nivel de vídeos personales, salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre, me despido hasta mañana sábado donde entre 11, 11 y media más o menos como todos los sábados pues colgaré el vídeo con las cuatro claves de la semana. En el lapso de una hora y diez minutos pues intentaremos analizar cuál es la situación real del mercado. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta mañana sábado.